El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis invita al Seminario de Impresos Populares de Vanegas Arroyo a realizarse el 10 y 11 de octubre en la Sala de Videoconferencias 1. Espera próximamente el Seminario de Empresas Sostenibles a realizarse el 16 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Para mayores informes puedes comunicarte a laboratorio.ods.colsan.edu.mx El ciclo de conferencias Cine Mexicano a Través del Tiempo continúa con su siguiente sesión el 18 de julio a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado y transmisión por Facebook Live del Colsan. Ya comenzó el Seminario Permanente, la Unión Europea ante la crisis de una nueva década. Del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la Sala de Seminario 6. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano.colsan.edu.mx Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.